¿Qué es lo que se da esta fechura? La verdad, se ve precioso. No había yo tenido oportunidad de venir, pero miren, es una bendición esta vista que ustedes tienen. De verdad que sí se ganó el nombre de mirador y desde aquí se podrán tomar hermosas postales. Pues es un acto y es un ejercicio de gobierno, pero que no se puede hacer sin la voluntad de nuestros representantes a los que siempre vamos a respetar. Es así como uno de nuestros principales objetivos fue realizar las acciones conducentes para iniciar la ejecución de los proyectos derivados del presupuesto participativo que con la ayuda de las autoridades tradicionales de esta comunidad se logró. Hoy me congratulo en hacer la entrega de los trabajos realizados que sin duda benefician a la comunidad y que con esto tendrá un lugar para la convivencia familiar, además de poder generar un espacio para la exhibición de productos de campo artesanales y gastronómicos y todo lo que ustedes decidan como comunidad también. Y muchas gracias por permitirme tomar la palabra en su pueblo. Los quiero mucho, muchas gracias. Que Dios los bendiga y Dios les diga su construcción. Muchas gracias.